Arroyito Ciudad, reporte de noticias online. ¿Ustedes evacúan dudas? Indudablemente, para ellos que no son médicos y han estado acá, bomberos y bueno, también terminan evacuando muchas dudas. Sí, lo que pasa es que esto tiene como muchas patas en una mesa. ¿Es el día a día? Es el día a día y además que va a haber participantes activos probablemente, esperemos que no, que les va a tocar parte importante de contacto con lo que es residuos biológicos, bomberos por ejemplo. Y además nos están, digamos, activamente participando en el armado de lo que es el comité de contingencia y la protocolización de todas las cosas. Así que sí creo que a todo el mundo le sirvió. Tal vez si hubiesen estado 24 horas, 24 horas teníamos cosas para preguntar, porque la realidad es esa. Sobre la funcionalidad de algo tan grande, el departamento de San Justo es muy grande y la zona nuestra de influencia es muy grande e importante. Debemos seguir acudiendo que el remedio más barato es quedarse en casa y salir en la medida en que hay que salir, lo venimos diciendo siempre. Y a partir de que, también como decimos, cuando se levante la cuarentena esto no puede desmadrarse. Necesitamos que la gente tome conciencia, que salgamos los que necesitemos salir de casa y que se repiten el distanciamiento social, el lavado de manos, el cuidado de las superficies. Seguir teniendo el mismo protocolo que veníamos teniendo de cuidado personal que cuando estábamos en cuarentena. Doctora, como siempre, gracias. Gracias, Carlos. Nos vemos.